Es lo fundamental. Esto se consigue organizando la psiquis. Pero muchos en vez de dedicarse a organizar su propia psiquis íntima, se preocupan exclusivamente por desarrollar poderes oscilis inferiores. Y eso es absurdo. ¿Con qué vamos a empezar nosotros? ¿A organizar la psiquis? ¿O a desarrollar poderes inferiores? ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que ser juiciosos nosotros en el análisis. Juiciosos en nuestros anhelos. Si es poder lo que estamos buscando, perdemos el tiempo miserablemente. Creo que lo fundamental es que organicemos nuestra psiquis interior. Eso es lo básico. Si ustedes lo entienden a sí mismos y trabajan en sí mismos, conseguirán darle forma a la psiquis. Entonces el hombre real, el hombre verdadero, habrá nacido en ustedes. Entiendan esto. Mejor es que en vez de andar buscando psiquis inferiores, o poderes inferiores, como decimos nosotros, demos forma a la psiquis. Hay un poder trascendental que nace en cualquier hombre que verdaderamente ha trabajado sobre psiquis. Me refiero en forma enfática a la intuición. La intuición. Y cito esto para que dejen ustedes de codiciar poderes. Pero ¿cuál es esa facultad? Se nos ha dicho que está relacionada con la glándula pineal. No lo niego, pero lo interesante es explicar cuáles son sus funciones. ¿Cómo definiríamos la intuición? Percepción directa de la verdad sin el proceso deprimente de la opción. Bueno, estamos en esa forma de definir, pero la encuentro muy incipiente. La usan todas las escuelitas, por ahí de un tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista. Pero la analítica nos invita a ahondar más en este asunto. ¿Qué es la intuición? Es una facultad de interpenetración. Posiblemente Hegel, en su dialéctica, trate de definirla con aquello de los concretos universales. Pero me parece que mejor definirla con la filosofía china de la raza amarilla. Una emperatriz china no entendía bien esta cuestión de la intuición. Un sabio le explicó que era la facultad de interpenetración. Está correcta esa definición, pero ya no la entendí. Entonces el sabio trajo una veladora encendida y la colocó en el centro de un recinto. Y a su alrededor colocó también diez espejos. Es claro que la lumbre, aquella veladora, se reflejaba en un espejo. Y ese espejo la proyectaba a otro espejo. Y el otro espejo la proyectaba al otro. Y el otro al otro. Y así dotaron que los diez espejos mutuamente se proyectaban la luz uno a otro. Se formó un juego de luces maravilloso. Un juego con interpenetración. La emperatriz entendió. He ahí la facultad, la intuición. Si alguien ha logrado la aniquilación budista. Si alguien ha conseguido fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Si verdaderamente es un hombre de verdad, en el sentido más trascendental de la palabra. Entonces la facultad de interpenetración será en él un hecho. Téngase en cuenta que uno está contenido en el cosmos. Mejor dicho, uno es una parte de un todo. Dentro del microcosmos hombre hay mucho. Existe mucho. Y sin embargo la totalidad de uno no es sino una parte del todo. Ya sabemos que, por ejemplo, dentro del ayocosmos, o sea, el infinito, está contenido el macrocosmos. Dentro del macrocosmos, que es la Vía Láctea, está contenido qué es el deuterocosmos. Sistema solar. Dentro del deuterocosmos está contenido el Sol. Y dentro de este está contenido, pues, el cosmos Tierra. El mesocosmos. A su vez dentro del mesocosmos está contenido el microcosmos hombre. Y dentro del microcosmos hombre está contenido, pues, la Vida de lo infinitamente pequeño, el ritocosmos. ¿Cómo? Dentro de un cosmos hay otro cosmos. Dentro de ese cosmos hay otro. Y por todo hay siete cosmos, unos contenidos en otros. De manera que dentro de nosotros hay un cosmos inferior. Eso es claro, el triptocosmos. Y un cosmos superior. Es claro, el mesocosmos. Es decir, nosotros estamos entre un cosmos superior y un cosmos superior. Estamos también muy relacionados. Nuestros padres, pues, nos dieron origen. A su vez de nosotros, a su vez de nosotros, de bien en los hijos, los nietos. Todos estamos interpenetrándonos mutuamente. Si la interpenetración es una ley, perfectamente definida por la dialéctica de Hegel, con sus famosos conceptos que ya he dado, que ya he explicado. Indubitablemente, mis queridos amigos, la existencia de un mundo cualquiera, su nacimiento, su desarrollo y muerte, queda reflejándose también dentro del hombre, en verdadero, que ha logrado la aniquilación budística. Y entonces, éste puede decir, bueno, conozco la historia de ese planeta. Todo el Mahan Bantara puede reflejarse en la uña de un hombre auténtico. Y si reflejarse con tanta exactitud del Buda ese, no ignore nada. Todo lo que pueda suceder a una nación puede reflejarse en la psiquis de un hombre que ha pasado por la aniquilación budista. Y reflejarse con tanta precisión, con tanto detalle, que éste, claro, no llegue a ignorar ni el más insignificante acontecer. Así pues, deduzcan ustedes, o infieran de lo que he dicho, lo que es la intuición, la facultad de interpenetración. Si conseguimos que toda la historia de esta galaxia se refleje en nosotros, ¿ignoraríamos algo, por ejemplo, en relación con la galaxia? Y claro que no. La galaxia, con todos sus procesos, puede reflejarse en nuestra psiquis, con tanta naturalidad, mis queridos hermanos, como la veladora aquella del ejemplo que he puesto, que se reflejaba en los espejos, en los diez espejos, que sirvieron para ilustrar a la emperatriz. Si todas las criaturas pueden reflejarse en la psiquis de un Buda de contemplación, porque éste ya no tiene agregados psíquicos inhumanos que dejen te dar, entonces éste, de hecho, consigue mediante la nutrición eso que podríamos definir como omnisciencia. Llegar a la iluminación, pues, es posible. Pero no olviden, mis queridos amigos, que la iluminación a su vez tiene sus leyes. La razón de ser de la iluminación es el Dharmadhatu. Es decir, el Dharma. Si uno se ha sacrificado por los mundos, si uno verdaderamente ha creado sus cuerpos existenciales, superiores, si uno verdaderamente ha disuelto el ego, claro, recibe recompensa. ¡Pam! Porque solamente en la región del Dharmadhatu es posible la iluminación interior prófunda. Así pues, como quiera que lo vital es que un día lleguen ustedes a la iluminación. Deben empezar desde ahora mismo por organizar sus ciclos. Eso es obvio. Necesitamos que, a través de nuestros trabajos y mediante la iluminación, un día podamos nosotros dar el gran salto para caer en el vacío iluminador. Distíngase entre la mecánica de la relatividad y el vacío iluminador. Lo importante para nosotros es escaparnos de este mundo de la relatividad, de este mundo de causas y efectos, de este mundo donde reina el dolor. Y solamente es posible conseguir uno dar el gran salto para caer en el vacío iluminador si desintegra el ego, si lo reduce a cenizas, si lo convierte en polvarela cósmica, si organiza su psiquis, si le da forma a su psiquis, solo así puede lograrlo. El vacío iluminador es la máxima aspiración de nosotros. Es la gran realidad, la vida libre en su movimiento, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.